Cumbia 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 A la pareja voy a invitarla con su parejo, a la cumbia A la pareja voy a invitarla con su parejo, a la cumbia A bailar mujeres, esta cumbia A bailar mujeres, esta cumbia Ay con ron y vela, que bien se baila Ay con ron y vela, que bien se baila Y con la mano, y la cintura Ay que bien se baila, esta cumbia Ay que bien se baila, esta cumbia ¿A qué piensa bailar esta cumbia? ¿A qué piensa bailar esta cumbia? ¿A qué piensa bailar esta cumbia? ¿A qué piensa bailar esta cumbia?